Música Últimas noticias de Venezuela Denuncian brote de COVID-19 en Ramo Verde Freddy Bernal da positivo para el coronavirus Motín en cárcel de Por la Mar Música Emiten orden de detención contra ex soldados estadounidenses Música Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal informativo Hoy te traemos noticias, informaciones, análisis, comentarios De los hechos más importantes que están ocurriendo en Venezuela Te invitamos a quedarte hasta el final de este video Para que conozcas los detalles de las informaciones que hoy te presentamos Asimismo también te invitamos a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho Y activar la campanita de notificaciones Para que estés entre las primeras personas en conocer Las informaciones que todos los días te traemos Recuerda, comparte con tus familiares y amigos Es muy importante que la comunidad internacional se entere De lo que está ocurriendo en Venezuela Música Vamos de inmediato con las noticias de Venezuela hoy Denuncian que en Ramo Verde, este centro donde están recluidos La mayor parte de los presos políticos en Venezuela Puede existir un brote de COVID-19 Y esta denuncia la hizo específicamente la diputada de la Asamblea Nacional Adriana Pichardo Quien fue específica al informar que el expolicía metropolitano Preso político Erasmo Bolívar Se encuentra en estos momentos presentando síntomas de COVID-19 Y hasta ahora no ha recibido la atención médica pertinente Esto, de acuerdo con la diputada Pone en peligro no solamente la salud de Bolívar Sino también de todos los presos Las personas que se encuentran en este centro Privadas de su libertad por razones políticas La diputada se ha hecho eco de la exigencia que hacen los familiares de Bolívar De que sea trasladado lo antes posible a un hospital A un centro donde se le den las atenciones pertinentes De hecho, la tía de Erasmo Bolívar, María Bolívar Denunció que su sobrino está presentando síntomas específicos Como dolores de cabeza, fiebre, tos y dificultad para respirar Sus familiares están exigiendo que reciba atención médica Y las medidas humanitarias urgentes Señaló esta señora que la vida de su sobrino está en peligro Que responsabilizarían a quien tiene el poder por su vida e integridad Es decir, están asumiendo que el gobierno de Nicolás Maduro Es el responsable de la salud y de la seguridad De las personas que están recluidas en estos momentos en Ramo Verde Y amigos, recordemos que esta denuncia no es nueva Desde hace varios días, varios activistas Además de organizaciones no gubernamentales Han estado exigiendo al gobierno de Nicolás Maduro Que presente una información sólida sobre la salud de los presos políticos Y la salud de los detenidos o privados de libertad en Venezuela en general De hecho, el secretario general de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro hace pocos días hizo una solicitud específica a la Cruz Roja Internacional De que visitara las sedes tanto de la DGCIN como del SEBIN Para que constatara cuál es la situación de salud Sobre todo de las personas que se encuentran recluidas en estos centros privados de su libertad Pues lo que se presume es que la situación es grave Y pudiera empeorar aún más si no se toman las medidas necesarias Pero pasemos de inmediato a la siguiente noticia Que también está vinculada con la anterior Y es que Freddy Bernal, el llamado protector del Estado Táchira Ha confirmado a través de sus redes sociales Que ha dado positivo para la prueba de COVID-19 Ya en horas anteriores, este ciudadano había dicho que presentaba algunos síntomas Y que por tanto se había aislado de sus familiares y amigos Sin embargo, ya señaló que la prueba dio positivo Y dijo específicamente lo siguiente Compatriotas, cumplo con informar que el resultado positivo para COVID-19 Como revolucionario asumo esta batalla Aferrado a Dios y a nuestro Santo Cristo de la Grinda Sabemos, amigos, que no es el único funcionario del gobierno de Nicolás Maduro Que ha declarado públicamente haber dado positivo la prueba del COVID-19 Todos conocemos la situación de Diosdado Cabello Aunque se ha puesto en duda que el número 2 del chavismo realmente está enfermo Se ha dicho que sí, se ha dicho que no Se ha dicho que la voz que fue dada a conocer por el mismo Nicolás Maduro En su programa de televisión no correspondía a la voz de Diosdado Cabello Y también se ha dicho que se estaría recuperando tras haber presentado unos síntomas muy graves Sin embargo, los venezolanos seguimos poniendo en tela de juicio Digamos, en duda, estas afirmaciones que han hecho los principales voceros del chavismo De haber dado positivo a la prueba del COVID-19 Porque lo que ocurre es que casi siempre ponemos en duda todo lo que afirman Esperaremos en las próximas horas a ver cuál es el devenir de estos acontecimientos Y si realmente estos personajes se muestran públicamente una vez más Para constatar que en efecto hayan superado el COVID-19 Pero sigamos con las noticias Y es que la crisis carcelaria en Venezuela se ha agudizado No es solamente estos centros de reclusión en la capital donde están los presos políticos Sino prácticamente todas las cárceles del país Que están presentando una situación dramática para los privados de libertad De hecho, la información que ha trascendido más recientemente Es la de un motín que realizaron algunos presos en la cárcel de Por la Mar Supuestamente exigiendo alimentación Imagínense ustedes, pues realmente no reciben los nutrientes ni los alimentos necesarios a cada día De acuerdo con información extraoficial que se ha dado a conocer Los privados de libertad protagonizaron este altercado en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana Trascendió de manera extraoficial que los privados de libertad Protagonizaron estos hechos, estos altercados en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana Lo que dejó varios heridos Y ameritó que uno de estos heridos fuera trasladado hasta el hospital Luis Ortega de Por la Mar Donde lamentablemente perdió la vida horas más tarde Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado sobre este hecho Al menos no de manera oficial Pero lo que se ha señalado es que el motín tendría que ver con la falta de comida Y también por el cambio de los gobiernos de líderes negativos En esta base policial de la isla de Margarita del estado Nueva Esparta Pero amigos, esto no es exclusivo de la cárcel de Por la Mar Al menos en el estado Carabobo se ha denunciado que los presos están presentando situaciones de salud muy graves Pues presentan una desnutrición severa Esto lo ha dicho el Observatorio Venezolano de Prisiones Que ha sido muy específica el señalar que por ejemplo en la cárcel de Tocuyito Además de otro centro asistencial del estado Carabobo Este año, en lo que va del año 2020 46 privados de libertad han perdido su vida Producto de las enfermedades como tuberculosis, como hepatitis Pues una vez que son trasladados a los hospitales Ya no pueden hacer nada por ellos La situación realmente es dramática, es grave Los familiares vienen exigiendo desde hace varios meses Porque esto no es nuevo Que les suministren los alimentos O que al menos les permitan a ellos Llevarles los alimentos que ameritan Para poder permanecer con una salud mínima Porque las condiciones realmente son graves Ha señalado la directora del Observatorio Venezolano de Prisiones Carolina Girón Que en Tocuyito al menos desde el inicio de la cuarentena Prohibieron las visitas Es decir, prohibieron el ingreso de alimentos Que semanalmente los familiares les llevaban a los internos Y esto además de que la comida que les facilitan es escasa Y de muy mala calidad Entonces esto ha generado una ola de fallecimientos Lo que también ha señalado es que una vez Que estas personas llegan al hospital en Carabobo Ya no pueden hacer nada por sus vidas Pasemos a la siguiente noticia Y es que emitieron una orden de detención Contra los dos ex soldados estadounidenses Que participaron en la fallida impulsión marítima en Venezuela La fiscalía de Nicolás Maduro El fiscal Tarek William Saab Anunció que estos dos estadounidenses Recordemos sus nombres Luke Demand y Aaron Berry Que fueron detenidos en las costas del estado Vargas En las costas de la Guaira Esta incursión partió desde Colombia Y llegó hasta las costas venezolanas Pero fue frustrada por las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro Un hecho que dejó unos ocho fallecidos Además de un centenar de personas privadas de libertad Además recordemos amigos que estos señores Estos ex soldados estadounidenses Habían sido contratados por la empresa Silver Cup De acuerdo con la información que fue difundida por diferentes medios Ampliamente conocida por los venezolanos Y además ratificada por estos ex soldados Ante la justicia venezolana Sin embargo se ha denunciado que no se cumplió con el debido proceso judicial Contra estos ex soldados Y ya se están haciendo gestiones Para que la justicia venezolana pueda liberarlos Bien amigos hasta aquí la emisión de noticias del día de hoy Una vez más gracias por permanecer junto a nosotros Por su preferencia Recuerden darle me gusta si les gustó este video Y compartir con quienes quieran esta información Para que se enteren de lo que está ocurriendo en Venezuela Hasta una próxima oportunidad